¡Con sabor! Rosa linda, linda, linda muñequita Bella, bella mi chiquita Yo te quiero dar mi amor Caramelo, tú mi cielo, mi consuelo Bonifica, rica, rica Destruyó mi corazón Déjame conocerte y llenar de algunos anhelos Quiero toda tenerte y beber tu miel en el cielo Rosa linda, yo te quiero, yo te adoro Tú mi cielo, mi tesoro Rosa linda de mi amor Rico, rico, rico Rosa linda, linda, linda muñequita Bella, bella mi chiquita Yo te quiero dar mi amor Caramelo, tú mi cielo, mi consuelo Bonifica, rica, rica Destruyó mi corazón Desde que tú llegaste Yo no hago más que mirarte Has enrojado mi alma Ya no podré olvidarte Rosa linda, yo te quiero, yo te adoro Tú mi cielo, mi tesoro Quiero un poco más que mirarte Por que no puedes conmigo Atención, buscando a la chica más dulce, tierna y linda ¡Rosa Linda! ¡Sabor! ¡Rinco! ¡Rosa Linda! Linda Linda muñequita Bella Bella mi chiquita Yo te quiero dar mi amor Caramelo, tú mi cielo, mi consuelo Bonifica, rica, rica Rosa Linda de mi amor ¡A gozar! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda! ¡Rosa Linda!